Un calambre, un terrible calambre ha sufrido Siéntate y estira tu pierna Lilia, sufrió un terrible calambre en esta subida ¿Qué van a decir? Este, George, pide plátanos Nos encontramos en una subida tremenda Venía liderando el grupo De repente Sandra se le cerró Y no pudo más que Pues pedir un pretexto al creador La crónica, la crónica La somadora, que se está en el Eterno George, tiene el automóvil Bueno, esas manos son santas Un calambre, pero con ese masaje Se va a sentir como en el cielo Ahorita nos va a dejar, pero feo Yo trazo una mega bola Si, yo sentí Dios, ahí se nota la bola, si, claro No, está acá atrás Ah, perdón Era la rodilla ¿No quieres más ciclofenaco? Es broca un poquito Pues échatelo todo, no es broca Ciclofenaco Nunca había dado un calambre Híjole Un poquito de ciclofenaco para que se sienta menos Sentí como toques Ah, eso es un calambre Bienvenida Bienvenida al mundo de los extraterrestres Este es el parque de los ciervos Estamos entrando Unos ciervos precisamente 28 29 kilómetros Estamos en la entrada del parque de los ciervos Y no hay ciervos Lamentablemente están muy al fondo Hay uno peludo por ahí, búscalo Ciervo, ciervo Grupo de 10 Dos damas Lilia, di hola para que... Aprovechito No se ve muy bien, pero ella es una dama Y la otra dama, Sandra Y luego cuando pasamos, dijeron que no había ciervos Verena, qué belleza A ver, otra belleza A ver, este chamaco necesita sacar la adrenalina Dos vueltas, órale Allá atrás de los arbolitos Este joven algo consumió Dino a las drogas Está sordo, está sordo y ciego Mira, le enseñen a operar la máquina Mira, ya están los ampliados No lo sabe Es que le meten Leándose con la máquina Es que le están metiendo los billetes de adoro Aquí, Antonio, el... Dice que no acepta euros Dice que... Está esperando su voucher No, no hay voucher Mente un euro y dispensa la máquina que es un peso Sandra se va a aventar por estas escaleras Venga Venga Venga, venga Venga No sorben, no sorben Mira, mira, como bajo Mira, mira Venga, échatela Venga, venga, yo quiero ver Eso Eso es todo Limpia ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién bien viene aquí? El Molinex ¿Qué hubo? ¡Hola, guys! En el carro Estamos bajando dentro ya ¡Ja, wow! Estamos bajando ya en el parque de los ciervos ¡Ahí estás, ahí estás! A ver, mira nada más Chicas, ¿en dónde estamos? ¿Nos pueden dar una ilustración? ¿Estás grabando? ¿Te acuerdas de chicas? Súper poderosas La oveja En el parque de los ciervos Sí, es Parque de los ciervos Parque de las ciervas Se nota que estamos muy al norte Eh... ¿Qué les ha parecido? ¡La oveja! ¡Aquí sapán! Por aquí vive esta chica Alguna vez es del norte de la ciudad Vivió en el norte de México, perdón Y la oveja está por ahí dormida No encontramos ciervos Creo que nada, ¿verdad? Creo que se le trago el tiranosaurio Ahorita va a salir a la reja Muy bien Sí, güey ¿Qué les ha parecido este rodado? Hoy no fue mi noche Me dio calambres Cayó en mis luces Jamás en su vida le había dado un calambre En la bici nunca Le habían dado calambres Pero no... No pregúnteme No, 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 no No, no, no No, no Perfecto Mande saludos a sus papás Saludos ¿Cómo esperen las heridas? Besos ¡Besos! ¡Besos! Mira, retornado Retornado Perfecto No es el único René ¡Vaya ya! Confesiones A ver, síguele, síguele, síguele grabando A ver qué más dice Andale Vámonos esta es Lilia subiendo al regreso del parque Lilia subiendo eso un dos un dos sí, en el camino no estaba de lo ver Sandra subiendo le toca subir el MSV gracias